Yo no estoy ninguna desaparecida, yo estoy muy bien. ¡Chupa mamá! Por lo menos contestó. Se fue ella que lo escribió. Fue en esta donde puso eso. Bueno, ahí está. A ver, a la zona sur, lo que pasó. Hubo muerto en la zona sur. Fue en una toscada, me parece que lo mataron. Veamos.